Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente y si eres nuevo por acá visitando, soy Daisy y te doy la más cordial bienvenida. En el tutorial de hoy te mostraré cómo elaborar unas súper fáciles y muy bonitas bandanas tubulares o cubrebocas tubulares. Estas bandanas tubulares son multiusos. La puedes utilizar como cubrebocas, como diadema, como gorro o hasta para calentador de cuello. Y para elaborar este proyecto vamos a necesitar tela elastano de licra o spandex. Vamos a necesitar un pedazo de esta tela con las medidas en la pantalla. También vamos a necesitar el patrón. El patrón lo pueden descargar gratuitamente de mi página web, daisymultifacetica.com. Todos mis patrones están en el área de freebies. Les dejaré el link en la descripción de este video. Y vamos a comenzar cortando la tela. Vamos a doblar la parte de arriba por 5 pulgadas o 12.17 centímetros. Luego la volvemos a doblar en dos y colocamos el patrón encima, asegurándonos de poner los lados que dice doblez en los dobleces de la tela. Cuando corto esta tela no me gusta utilizar alfileres. Por esta razón lo voy a marcar con un marcador de tela lavable. También podrían utilizar ganchos. Pueden cortarlo con una navaja rotatoria o con tijeras. Esta tela a veces se mueve fácilmente. Así es de que voy a asegurarla con ganchitos antes de continuar cortando para que no se mueva. Veo que este corte no me quedó derecho. Así es que lo voy a cortar con la navaja rotatoria. Ya que en esta parte no vamos a hacerle ruedo. Esta tela no necesita ruedo. Si ustedes desean hacerle ruedo, acuérdense de agregarle un poquito extra más de tela para ese ruedo. Ahora desdoblamos la parte de arriba y vamos a pasar costura en la parte curva. Pueden dejarlo así o pueden pasarle zig zag si su máquina tiene esa opción. O si tienen una máquina rana pueden pasarle una puntada rana. Ahora vamos a volver a doblar la parte de arriba por 5 pulgadas o 12.17 centímetros. Luego vamos a pasarle costura en la parte doblada. Nada más a donde están las puntadas que ya hicimos anteriormente. Gracias por ver el video. Ahora le vamos a dar vuelta de lo de adentro para afuera. Y como pudieron ver es súper fácil de hacer. Esta tela no necesita ruedo, es muy resistente. Además es muy elástica. Pero si ustedes desean agregarle ruedo, no olviden agregarle tela extra en la parte de abajo. Estas bandanas tubulares son perfectas para personalizarlas. Si tienen su máquina Cricut, estén pendientes. El próximo tutorial les mostraré cómo personalizar mascarillas y bandanas tubulares. Si deseas elaborar esta mascarilla, te invito a que me visites en mi página web, daisymultifacetica.com. Ahí puedes encontrar muchos patrones gratis para elaborar diferentes estilos de mascarilla. También hay en todos los tamaños. Desde Extra Small niños a Extra Large adultos. Espero hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que hayas sido de mucha ayuda para ti. No olvides suscribirte y aprieta la campanita para que no te pierdas notificaciones de mis videos nuevos. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.